¿Hiciste un juego mediocre? Despedido. ¿Cómo? ¿Hiciste un juego sobresaliente? No te lo vas a creer. Despedido también. Así es como funcionan las cosas en Xbox, quienes de la noche a la mañana han decidido cargarse a cuatro estudios, dos de ellos pesos pesados como Tango Gameworks y Arkane Austin, lo cual no tiene mucho sentido porque se han cargado dos de los estudios más prometedores que tenían, sin ningún motivo aparente. Así que veamos qué ha ocurrido y por qué creo que ha ocurrido. Tango Gameworks fue fundado hace unos 10 años por el creador de Resident Evil y desde entonces solo han sacado banger tras banger. The Evil Within, Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush el año pasado que tenía una nota media de 9. Parece que da igual lo que saques a la venta, lo bien o mal que rente tu videojuego, tu trabajo podría estar en peligro porque si cierran a Tango Gameworks con este historial, ¿a quién no van a cerrar? Con Arkane Austin más de lo mismo. Quizás suena por su último juego, Dreadfall, si no les salió muy bien. Pero este estudio es conocido por sagas como Dishonored o Prey. Vamos, esta gente también son auténticos profesionales que tienen un historial de oro. Aún así, cerrados también. Veo importante que estemos en la misma página con todo esto. Cuando digo que han cerrado un estudio, no quiero decir que estén reabsorbiendo al personal en otras áreas de la empresa o reestructurando. No, no, no. Es que han cerrado la oficina y les han dicho que se vayan a sus casas. Esta gente ya no tiene empleo. O sea, literalmente se han gastado millones de dólares en comprar tropecientos estudios. Algunos de ellos destacan y entregan sagas que se convierten en alguno de los mejores juegos del año y la recompensa para esa gente es quedarse sin trabajo, literalmente a la calle. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Lo cual solo empeora cuando te pones a ver todo lo que hay detrás de esta decisión. Echémosle un ojo a unos cuantos titulares para esclarecer las cosas. Os aviso, agarraos al asiento porque vuestro cuerpo va a tener un impulso natural de hacer un backflip. Vale, agarraos bien. El primero es flipante. O sea, os aseguro que esto está siendo el arco de villano de una persona. O sea, aquí está el próximo Lex Luthor en incubación. En Arkane Austin nunca quisieron hacer Redfall, realmente. Ellos querían hacer otros proyectos, de un solo jugador, la clase de aventuras a las que ellos estaban acostumbrados. Pero desde el lado corporativo de la empresa, es decir, Cinemax Media, que es la empresa matriz de Bethesda, que compró Xbox. En fin, todo el lado corporativo les dijo, no, no, no. Lo que tenéis que hacer es un juego multijugador como servicio. Vuestro próximo título tiene que tener a los gamers inyectándoselo en vena. Vamos, queremos tener una tienda de cosméticos con pase de batalla. Y de ese potaje desganado que nadie quería hacer, salió Redfall. Un proyecto que les llevó, no sé si unos seis años de trabajo para vender unas seis unidades, fue un auténtico desastre, en el que ellos realmente no querían tener nada que ver. Pues atentos a la cruel broma del destino. Cuando Arkane Austin terminó este proyecto miserable, volvieron a sus overlords corporativos y les dijeron, por favor señor, tenemos esta idea para un juego single player de puta madre que es lo que queremos hacer y lo que se nos da bien hacer. ¿Podríamos por favor hacerlo? Ante lo cual la respuesta fue, estás despedido. Claro, es que me gasto cientos de millones en estudios a los cuales les obligo a hacer cosas que no se les dan bien y después, cuando por fin van a hacer las cosas por las que los compré, los cierro. No los vendo, los mando a su casa. ¿Tiene sentido esto? Un artículo de Jason Schreier arroja un poco de luz en cuál es la lógica financiera de Xbox detrás de estas decisiones tan absurdas. Esto parece ser que es el plan. Esta información viene directa de un email interno que Matt Booty mandó a la compañía. Matt Booty, Mateo el culo, es jefe de estudios en Xbox. Un pez gordo. Y esto es lo que tenía que decir. Estamos tomando estas difíciles decisiones para crear capacidad para aumentar la inversión en otras partes de nuestra cartera y centrarnos en nuestros juegos prioritarios. O sea, que pasas como un rumba asesino y desquiciado, absorbiendo todo el talento de la industria del videojuego y después te pones a mirar lo que has comprado y dices, uy, esto no es Call of Duty. Vete a tu casa. O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿cuál es el game plan aquí a futuro? ¿Poner a 300.000 desarrolladores a trabajar en Warzone Mobile? ¿O cuál es el plan? ¿Se van a Todd Howard? Darle de comer con una pala para que produzca dos falloutes tallados por década en vez de solo uno. No sé, no me parece muy razonable que la idea de Game Pass, que es la cabeza de lanza de Xbox, pase de ser cientos de juegos chulos por 10 pavos al mes, oferta imbatible, a 4 megasagas que salen reventadas por 30 euros al mes. O sea, ¿a dónde va este barco? ¡Sí! Atentos a esto. Matt Booty no solo es jefazo de estudios en Xbox, también es humorista. Atentos a lo que dijo al día siguiente de cerrar estos estudios. Microsoft necesita juegos más pequeños que den prestigio y premios. O sea, ¿se te ha ocurrido mirar en la tumba que acabas de cavar? O sea, está humeando todavía. Aún lo oigo gritar. O sea, es literalmente este clip. Yo honestamente no sé si en las oficinas de Xbox hay una fuga de gas o si está el servicio secreto cubano disparándoles con la pistola que te vuelve tolete. Porque, ¿cómo vas a decir esto? O sea, ¿cómo vas a cerrar el estudio que te da juegos más pequeños, de gran prestigio y muchos premios? Y al día siguiente decir, Dios, realmente necesito más de eso, ¿eh? ¿Estás bien? Pero sin duda, la take más macarrónica de todas viene de Mike Ibarra. Mike Ibarra era el anterior presidente de Blizzard. O sea, que dentro de la escala de los roedores, esto no es un ratoncito, esto es una ratatopo albino legendaria, ¿vale? Mucha quispeda este tío. ¿Qué dice lo siguiente? Veo muchas críticas a Phil, Phil Spencer, jefazo de Xbox, en los anuncios de Xbox de hoy. Lo entiendo, pero conociéndolo como humano, sé que esto le duele tanto como cualquier otra persona. Creo que todos nos metemos en situaciones difíciles e inesperadas. Ciertamente, yo sí. Es parte del trabajo, al igual que la responsabilidad por los resultados. Pero es un buen ser humano y se preocupa profundamente por el proceso creativo y los desarrolladores. Entonces, a ver si me aclaro. Hay cientos de desarrolladores de los más brillantes en esta industria que se quedan sin trabajo. No por nada de su culpa. Han hecho muy bien su trabajo, pero bueno, se quedan sin curro. Porque sus familias van a tener que pedir prestado a sus padres o van a tener que tirar de ahorros. Quizás se tienen que mudar. El pequeño Timmy, lo siento, pero mamá y papá han cambiado de trabajo. Te vas a tener que cambiar de escuela. Quiero decir, estas cosas cambian vidas de forma severa. Esto es una tragedia. Se mire por donde se mire. Y Mikey Barra dice, Dios, pero el que apretó el gatillo, qué mal se sintió cuando lo hizo. Uy, pero la fiesta no termina. Este hombre hizo las cuentas. Resulta ser que el dinero que se llevó Bobby Kotick tras la compra de Activision Blizzard. Recordemos que el tío era propietario de acciones de la empresa. Entonces, al comprarlo, se llevó mucho dinero. 375 millones de dólares. Nada más y nada menos. Ese dinero sería más que suficiente para tener a Arkane Austin y a Tango Gameworks funcionando durante unos 17 años y medio. No sé vosotros, pero yo prefiero tener a un par de estudios funcionando durante dos décadas, sabiendo que han entregado The World Within, Hi-Fi Rush, Ghostwire Tokyo, Dishonored, Prey, antes que darle ese dinero a la serpiente de Bobby Kotick. Que le escucho las tripas rugir desde aquí al tío, o sea, cálmate ya. Y hablando de números, podría entender esto si Xbox estuviese pasando por una mala racha, si la empresa como tal estuviese en serios peligros financieros y dijeran, gente, tenemos que cortarnos un brazo para comérnoslo, no hay otra. Pero no, Microsoft, la empresa propietaria de todo esto, aumentó sus beneficios el último trimestre en un 20%, hasta los 22 mil millones. De beneficio, no de ingresos, de beneficio, 22 mil millones. ¿Qué necesidad hay de estar haciendo esto? En serio, ciertamente me cuesta encontrar respuestas razonables a una decisión tan estúpida, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué ocurre esto? Si se gastaron millones de dólares en comprar estos estudios, ¿no sería lógico dejarlos hacer juegos para recuperar la inversión? ¿Por qué hay tanta prisa para reestructurar Xbox tan mal cuando la empresa matriz es literalmente la empresa de mayor capitalización bursátil de la historia de la humanidad? ¿Cuál es la lógica de estas decisiones? Por suerte, Brad Hilder, Hilderbrand, perdón, un poco trabalenguas, que es un antiguo directivo de Microsoft y Electronic Arts, se ha pronunciado sobre el asunto. Este tío ya no trabaja directamente en estas empresas, pero yo creo que su opinión, su análisis del asunto, va a ser muchísimo más acertado de lo que pudiéramos hacer nosotros tirando triples. Dice lo siguiente, hay dos motivos para el cierre de todos esos estudios dentro de Bethesda, y ninguno de ellos tiene que ver necesariamente con Bethesda. Es por Game Pass y Activision. La mayor paradoja con Game Pass es que básicamente todos los juegos que se lanzan en el servicio venden mal después, lo cual tiene todo el sentido. ¿Por qué pagar precio completo por un juego, por ejemplo 70 pavos por Starfield, cuando lo puedes conseguir, entre comillas, gratis dentro de tu suscripción normal? Esto se tiene en cuenta internamente a la hora de redistribuir beneficios dentro de Game Pass. Al parecer, si tu juego acaba, como en el top de los juegos que más se han descargado y más se han jugado, te pagan una cantidad extra. La cosa es que hay juegos como Hi-Fi Rush que se quedan en el top durante quizá un mes, reciben un poquito de ese ingreso extra, y después se caen por un precipicio cuando la gente se va a la siguiente cosa. Como pasó con Lither Company o Battle Beat Remaster. Con Redford la cosa fue incluso peor porque nadie lo jugó. Y atentos a esto, creo que es el kit de la cuestión. Este sistema funcionó bien durante un tiempo, cuando Game Pass estaba creciendo de manera explosiva. Pero ahora que ese crecimiento se ha estancado, el beneficio que se redistribuye entre los juegos no es suficiente para balancear el presupuesto necesario para crearlo. Es decir, el balance de cuentas empieza a no salir, lo cual nos veíamos venir todos, ¿no? Game Pass es una oferta demasiado buena para que tenga sentido para siempre. Quizá puede funcionar durante un tiempo, pero no, vamos, esto es uno más uno, no salen veinte, ¿vale? Salen dos. En fin, continúa con la explicación. Esto no hubiera importado mucho hace tres o cuatro años, cuando Xbox era básicamente un redondeo en las cuentas de Microsoft. La división hacía dinero, pero lo que es más importante, no costaba mucho tener la operativa, y si había alguna pérdida, fácilmente se cubría con los beneficios de otra área de la empresa. Pero Xbox llevó a cabo una estrategia de expansión bastante cara, comprándose Bethesda y luego comprándose Activision por literalmente el Producto Interior Bruto de Serbia. Ahora han captado la atención del ojo de Sauron, pues Microsoft espera que Xbox recupere esos 70.000 millones que se han gastado, o que al menos tengan los menores gastos posibles en el proceso. Hasta ahora, las grandes apuestas de incluir grandes lanzamientos como Redfall o Starfield en día uno en Game Pass, no han resultado en el crecimiento esperado, y no hay nada en el horizonte que pueda reiniciar hasta este momento, esta inercia. Call of Duty estará bien, al igual que el resto de Mega Estudios con sus grandes IPs, pero verás el impacto en los estudios y juegos más pequeños, porque por muy bueno que sean juegos como Hi-Fi Rush, simplemente nunca van a ser tanto dinero como para que Xbox salga del agujero de 70.000 millones en el que se han metido. Lo cual le empata bastante con mi análisis del asunto, porque yo veo que estas empresas son empresas, en primer lugar, de videojuegos, en segundo lugar, no están en el negocio de los videojuegos, están en el negocio de hacer dinero sobre los videojuegos. En concreto, Microsoft hace dinero sobre los videojuegos, lo hace sobre el software de oficina, lo hace sobre LinkedIn, donde tienen a 20.000 personas trabajando. O sea, si quieres hacer recortes, yo creo que ahí, colega, puedes meterle más tajada. En fin. Son empresas privadas que viven por y para los accionistas y los resultados financieros del ejercicio. Eso es todo. Toda la gente que está cerca del timón no piensa en cómo hacer de tango. Olvídate. Están pensando en cómo maximizar los beneficios y el retorno de inversión. Ese es su trabajo y eso es lo que hacen. Y si desde Microsoft llega la orden de que hay que recortar el gasto de personal un 15% para así hacer la empresa un pelín más rentable y subir el valor de las acciones o venderle la moto a un nuevo inversor, Phil Spencer lo firma y cientos de los desarrolladores más talentosos de esta industria se quedan en las colas del hambre. Y los que escapen a la escabe china, que se den por advertidos. Porque o doblas el espinazo, aceptas el crunch y trabajas por encima de tus compañeros o tú serás el siguiente. Esto es algo que me recuerda un poco a la dinámica que había en Silicon Valley. Para el que no lo sepa, las empresas tecnológicas en esta zona de Estados Unidos tenían una competencia feroz por el personal cualificado. O sea, cualquier persona que dice la talla en la industria, las empresas se peleaban por tenerlo en su plantilla. Hasta tal punto de que los contrataban al por mayor y les daban unos salarios monstruosos a pesar de que no tuviesen nada que darles para hacer. O sea, literalmente tenían un montón de gente súper talentosa en plantilla cobrando una barbaridad de brazos cruzados en la oficina. Lo importante no era ponerlos a hacer cosas. Lo importante era que los otros, la competencia, no los tuviesen plantilla. Por si acaso, estas empresas simplemente tienen muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Tú sabes lo que son billones de dólares. O sea, tienen demasiado dinero. Por eso, cuando hacen unas compras masivas en la industria del videojuego y se comen a tropecientos estudios, no lo hacen para sacar rentabilidad de sus juegos, darles los recursos necesarios para florecer y todas esas cosas con las que se llenan la boca, lo hacen para ser propietarios de IP, de propiedades intelectuales. Y una vez son propietarios de esas IP, lo demás da un poco igual. Quiero decir, compran Tango Gameworks, parte de Bethesda, de CeniMax, se gastan la pasta y bueno, ya tienen los recursos para hacer películas, películas, series, merchandising, juegos, cómics, básicamente cualquier aplicación de sus IP. The World Within, Coast Guard Tokyo, etc. Entonces, una vez tienes eso, no se lo vendes a otra empresa a cambio de dinero para rentabilizar el balance de cuentas. Es mejor cerrarlo y echarlos a todos a la calle. Que se busquen las castañas, quizá dentro de 10 años se vuelven a reorganizar. De otra manera, vuelven a sacar otro mega juegazo, porque a fin de cuentas son gente talentosa y en ese momento, pues solo tienes que volver con otro saco de billete gigante a absorber esa competencia nueva que ha salido, tenerlo en propiedad y luego ya veremos qué hacemos con ello. Mientras tanto, los volvemos a echar a la calle y repetir. Honestamente, creo que Phil Spencer y la nueva directiva de Xbox, después de la turbia etapa de la Xbox One, son o más carismáticos o tienen un equipo de relaciones públicas más competentes que el de otros muchos peces gordos de los videojuegos. Pero esta gente está jugando al mismo juego que todos, ¿vale? Ya dicen que no odies al juego, odia al jugador. Pero yo creo que podemos firmar ambas cosas. En definitiva, son tiempos feos para los videojuegos, porque está ocurriendo lo que siempre ha ocurrido y lo que siempre va a ocurrir, que es que hay un pequeño puñado de empresas exageradamente establecidas y con demasiados recursos que están encantados de atropellar al capital humano con tal de rentabilizar y maquillar un poco un libro de cuentas. Sacar un poco de pecho entre los inversores, llevarse una buena tajada. Eso sí, nunca vas a ver una tajada en la directiva de Xbox, no vas a ver a Phil Spencer ni a ningún jefazo de Microsoft diciendo, gente, lo sentimos, me voy a cortar el salario a la mitad. Por favor. Pero sobre todo, porque si estos dos pedazos de estudios han sido ejecutados, ¿cómo sabemos que los próximos no serán ID Software, Rare, Ninja Theory o quizá Obsidian? Son todos estudios del mismo calibre y si estos han caído, cualquiera puede caer. Porque para Xbox, si no estás trayendo billetes y billetes y billetes al estilo de Halo o Call of Duty, Forza, Fallout, amigo, tienes los días contados. O me rompes la máquina de contar billetes o te rompo el or. Si Dios lo permite, esto pone fin a esta semana de miseria en los videojuegos. Si quieres ver la miseria que aconteció hace tan solo 3 días, te dejo este vídeo. En serio, un derrape que ni Ken Block